En contra de la opinión de la comunidad científica, hoy miles de trabajadores y trabajadoras han vuelto a su puesto de trabajo en Euskal Herria. Un error desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, porque el número de contagios y muertes por COVID-19 es todavía muy elevado. En la comunidad autónoma vasca hasta ayer habían fallecido 377 personas por millón de habitantes, una de las tasas más altas del mundo si fuéramos un estado. En Euskal Herria Bildu hemos repetido una y otra vez que lo primero es la salud de la gente, la vida de la gente y que parar la propagación de la pandemia cuanto antes es la manera de poder dar una respuesta más eficaz a las consecuencias económicas y sociales que ya se están produciendo y para poder comenzar el desconfinamiento gradual y la reconstrucción del país. Entonces, urge tomar medidas y esta semana comenzaremos a debatir en la Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz nuestras propuestas, las propuestas de Euskal Herria Bildu. Es necesario debatir sobre la estrategia para seguir haciendo frente al COVID-19 una vez de que se estabilice la situación. Es urgente hablar de la situación de las residencias de mayores porque lo que está ocurriendo es verdaderamente muy grave. Además, no tenemos toda la información. La falta de transparencia es un gran problema en este momento. Y tenemos que atender al sector del comercio, la hostelería, los autónomos que fueron los primeros, las primeras en cerrar. Hay que activar ayudas públicas para que puedan responder a las pérdidas que han sufrido. El plan que ha lanzado el Gobierno Vasco solo alcanzará al 0,6% de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Esperemos que haya voluntad de acuerdo por parte de todos y de todas. En todo caso, la Diputación Permanente no guarda la representación real de la Cámara. Por eso, insistimos una y otra vez al Endacari para que active el Parlamento. El Parlamento está disuelto y no podemos aceptar una situación extraordinaria como la que estamos viviendo y prescindir de esta Cámara en un sistema parlamentario de gobierno. Esto es inaceptable. Hemos insistido en la creación de una mesa que aúne a todos los sectores implicados en esta crisis. Tampoco se nos ha dado una respuesta. Urcullu pide al Gobierno de España que se coordine y que comunique previamente sus decisiones. Pero aquí él ni comunica ni consulta. En vez de estar mirando permanentemente a la deficiente gestión del Gobierno español, debe impulsar la inteligencia colectiva de nuestro país y tomar medidas más eficaces para proteger a la gente. Esta es nuestra propuesta. Liderazgo. Tomar la iniciativa. Poner la inteligencia del país al servicio de la ciudadanía, impulsando políticas públicas para que nadie, nadie quede atrás. Para la reconstrucción de esta parte del país necesitamos acuerdos, acuerdos amplios. Todas y todos somos necesarios para que la reconstrucción sea justa, equilibrada y duradera.